La novia de Marcelo les habla, les quería contar a todas las chicas del Instagram para que, bueno, no sé, para que sepan que Marcelito se olvidó el celular en mi casa y... pobrecito, pobrecito Bueno, como les contaba, Marcelo se olvidó el celular en mi casa Pobrecito, pobre Marcelo Le revisé todas las conversaciones de Instagram porque yo no creo en él, ¿viste? Bueno, alto pajero, hijo de puta, sos un pajero La verdad no lo puedo creer Mandándose fotos de pija, de tetas, pidiéndole a las minas que le manden Hablando de petes, de pija, de leche La verdad, Marcelo, yo no lo puedo creer Las minas no son un desastre La verdad que nadie, no los conocen Bueno, chicas, les estoy advirtiendo Marcelito, alto pajero resultaste ser, ¿sabés? Sos un pajero de mierda Y lo peor de todo es que me decís, ay no, es una broma Vete, me ves cara de pelotuda, mogólico ¿Me ves cara de pelotuda a mí? Sos un pajero de mierda Sépanlo, chicas A todas las del Instagram Que les miente Que les dice que no tiene novia Que no está con nadie Mentira Porque ayer vino a mi cama, a mi casa Hasta hoy a la mañana Que recién lo acabo de llegar al trabajo Y el muy pelotudo se olvidó el celular de mi casa Bueno, para cerrar A las chicas del Instagram Que tienen a Marcelo Les cuento Que es un alto pajero el pelotudo Hace dos años que estoy con él ¿Eh? Acá se terminó todo Un pajero del orto Acáce